Hola gente de YouTube, aquí Jack y Lucas y yo, soy también un invitado ahora de Freehold TV, Julián me llamo. Y esto es The Living Room, La Sala y obviamente estamos con este gran personaje, este gran músico que va a estar aquí en The Living Room hablando a Azurita Chacharita un buen rato. Aparte que es el primer invitado que tenemos en The Living Room. Gracias, gracias Lucas. De veras es un honor para mí estar aquí esta tarde en The Living Room. Y divirtiéndome con los chicos de Freehold TV. Sí, el tema de hoy lo ponemos nosotros, así que el tema de hoy es el siguiente. Vamos a hablar un poquito de los artistas independientes y las situaciones y cosas que se enfrentan diariamente por llegar a ese sueño, por llegar a lograr todas sus metas. Entonces vamos a hablar un poquito y acá con Julián que también es un artista independiente que también le ha tocado duro para llegar donde está. Así es. Entonces nos vamos a hablar acá un poquito. Y todos ustedes que son artistas también, pues que puedan tener un poquito de consejo, de ánimo o lo que sea. Y escuchar un poquito nuestras vivencias también. Pero para empezar hablemos sobre qué es un artista independiente. O sea, qué rayos es ser artista independiente. ¿Cómo sé yo que soy un artista independiente? Bueno, un artista independiente es aquel artista que vive en Arriendo todavía, que utiliza el Transmilenio, por supuesto, que es súper importante. Monta en Boos. El Cheto. Ajá. No tiene almuerzo asegurado. No, todavía no. Pero que tiene una característica muy diferente a los otros y es que hace lo que le da la gana, se levanta a la hora que quiera. Ah, qué vaina linda. Sí. Come lo que quiera. Si no, pues no come. ¿Sí? Come uña, pero come. Come uña, pero come. Exacto. ¿Cómo? Esa es una pequeña partícula de lo que sería una descripción o una definición de un artista independiente. O sea, un artista independiente quiere decir un artista que se la tiene que luchar por su propio medio. Así es. Para echar para adelante lo que popularmente en Colombia se conoce el echar para adelante. Exacto. O sea, depende de sí mismo y de lo que sea que pueda hacer. Entonces, hay muchos artistas independientes que no tienen otra opción que salir a la calle, con una guitarra y cantar, o mostrar sus cuadros, o hacer alguna artesanía. Entonces, ese estilo de cosas es lo que pueda ser o llegar a ser un artista. Yo no he visto ningún artista, porque he visto gente que canta en los buses que son muy buenos, pero ninguno de los que canta en los buses tiene disqueras, ¿cierto? Ni tiene para grabar un disco. Exacto. Pero, ¿qué tiene? Tiene algo diferente, ¿no? Tiene una libertad especial, tiene toda la magia de haber recorrido la calle, de haber crecido al lado simplemente solo con su música y con su instrumento y me parece que eso tiene muchísimo valor. Así es que, ser artistas independientes, así no tengamos dinero, así no tengamos miles de millones de dólares y de equipos y de cosas para pagarle a todo el mundo y para mi limosina. Pero tenemos el groove, tenemos el talento, el sabor, el flow y la fuerza, la fuerza que representa todos los años de haber luchado por los sueños. Lo más importante es que uno como artista independiente, cuando está en una situación difícil, solo tiene su arte. Y eso es bonito, porque... A eso es a lo que vamos, señores. A eso es a lo que vamos. No estoy diciendo que sea malo montar en bus, ni que sea malo no tener para almorzar. Por el contrario, eso es muy bueno. Porque eso te hace crecer y te hace valorar tu arte. Claro. Lo que llevas aquí, entre pecho y espalda, que es... ¿Mi arte? Mi arte. No. No. Tu arte. Tu arte. Tu arte. No. Entonces, lo chévere del artista independiente es que valora mucho su arte. Quiere decir que cuando, a la hora de expresarse, con una guitarra, con un piano, con un cuadro, con lo que sea, va a expresar, va a sentir lo que está haciendo. Y es lo bonito de ser artista independiente. Hay muchas cosas feas, hay muchas cosas incómodas, pero que son las cosas que, a la hora de expresarte, a la hora de interpretar algo, a la hora de pintar, a la hora de cantar, de tocar, tú lo vas a sentir. Porque estás viviendo. Lo estás viviendo. 100%. Y estás pasándolo. Lo que, de hecho, quería comentar a ti ya mucho que Free World TV, hasta la semana pasada, estaba pasando una situación muy difícil. Por lo cual, incluso llegamos a anunciar que no podíamos seguir con el proyecto porque estábamos pasando la de, ¿cómo era? Las duras y las maduras. Esa. Las verdes. No, las verdes. Las verdes. Y las verdes. Ya casi biches. Las biches. No en inglés. Las biches. Pero resulta que la bendición de ser artista independiente es que en cualquier momento puede pasar algo. Y hoy estamos aquí también ahora, reanunciando que Free World TV no para. Con nosotros una canción, dijimos que este movimiento no se va a sentir. Se va a sentir. Así no más. Así que aquí estamos, como artistas independientes, con nuestro amigo Julián. Y aquí estamos, sí señor, apoyando a Free World TV porque... Yo seré de los que no permitiré que este proyecto se acabe jamás. Eso, carajo. Eso es lo bueno, que a veces, muchas veces los artistas independientes conocen a otros artistas que de pronto han pasado por las mismas situaciones o simplemente valoran tanto el proyecto de esa persona que no va a permitir o que se desanime con una llamada, con, hey, ¿qué pasa? No se desanime, que este proyecto es bueno, que estés talentoso. Y eso nos ha pasado mucho, tanto a Free World TV como a Menon que también te ha pasado. Claro, me ha pasado muchísimo. A ver, una, 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 una vivencia como artista independiente que te haya pasado así cortica que puedas compartir a los primeros. Bueno, yo pienso que una de las vivencias más grandes fue cuando, cuando nos fuimos a Europa. Nos fuimos a Europa, seis meses a hacer una gira, a tocar por nuestra cuenta y vivíamos todos en un sitio demasiado pequeño que ni siquiera tenía baño. ¡Cambuchito! Era un camuchito, era un camuchito y compartíamos el baño. El baño no tenía ducha, sino era simplemente la taza o el inodoro como dicen por ahí y lo compartíamos como con tres bares que habían en un edificio Ocupa en Berlín. Y nos tocaba vivir ahí porque solamente podíamos pagar cinco euros por los cuatro. ¡Imagínate! O sea, imagínate que prácticamente estábamos durmiendo en la calle. Pero era, era una cosa impresionante porque era una mano de artistas que se reunían ahí alrededor de estos edificios, prendían fogatas, prendían más fogatas y... Y fogatas. Y fogatas. Y la gente se sentaba a tocar unas mesas de ping-pong así como hechizas y jugábamos ping-pong ahí con la gente, compartiábamos la comida con todos y nada. Eso fue... Eso es lo que no tiene precio. El precio para todo lo demás está más cerca. Nosotros hacemos las cosas con el corazón y yo pienso que no haber, no haber comido en dos días, no haber dormido en tres días, solamente por pararse en una tarima en Alemania a tocar enfrente de un público que no lo conocía uno y que, y que sintió la vibra y la energía de las canciones, yo sé que eso no tiene precio, como dijimos ahorita. Y eso es lo que hace más grande cada día a un artista independiente. Eso es lo que hace que se fortalezca, que se expanda y que haga alianzas con los demás compañeros. Eso es lo lindo, que somos una familia. Cuando entre artistas independientes somos una familia porque entendemos lo que pasa, lo que él pasa, lo he pasado yo, lo ha pasado Lucas, lo ha pasado todo y dice, no, 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 yo sé por lo que tú estás pasando, tranquilo que tienes mi apoyo porque yo también paso una situación. Y eso es lo importante de esas vivencias, es lo que a veces muchas personas que de pronto nosotros admiramos a otros artistas, podemos ver que han pasado por cosas así o que nosotros no la sepamos, su arte nos transmite esas vivencias. Y ahí es cuando uno se da cuenta, esta persona le ha pasado duro, es un excelente artista. Y de pronto hay otros que les ha tocado fácil y no son tan buenos por aquello de que no tienen esa casta, que han pasado por ese, por esa transformación, por ese paseíto donde uno va aprendiendo y va mirando todo lo que uno tiene que vivir para poder llegar a ser un excelente artista. Así es. Ese es el mensaje, nuestra invitación para ustedes, que apoyen a los artistas independientes, a la gente como nosotros y como Julián y como muchos, que cada día luchamos, no como súper estrellitas, no como rockstar, luchamos como personas. Pero también. ¿También? Sí. Perdón, luchamos como rockstar, luchamos como súper estrellas. No, luchamos en busca de que nuestro arte sea reconocido en el mundo entero. Ustedes son los que se encargan de convertirnos en mayas súper estrellas. Escuchando nuestra música, llevando nuestro mensaje y, sobre todo, asistiendo a nuestros conciertos. Así que, Ricardo Jorge. Así es, Ricardo Jorge. No somos una iglesia cristiana, no señor. Somos simplemente un grupo de muchachos rockeros que queremos llevar un buen mensaje a toda la población juvenil de Colombia y de América Latina junto a Frijol TV y Roca. Exactamente. Sigan, no, todavía no sigan en el estudio. Así que tenemos cinco tips y una invitación al final, no se muevan. El primer tip, tip uno, define tu arte. Define tu arte. ¿Cuál sería un tip dos? Yo pienso que rodearse bien es un tip muy importante, sí. Muchas veces no alcanzamos, no encontramos el camino adecuado porque no nos rodeamos de la gente adecuada, sí. Entonces, rodearnos de gente buena, que tenga buen corazón, que sea gente honesta, que sea gente sincera. El tip tres, para mí, uno de los tips importantes, es valora tu arte como a ti mismo. Suena como un mandamiento, pero valora tu arte. Pero no somos una iglesia cristiana sincera. Somos un estilo de vida que es otra cosa muy diferente. Pero es valora tu arte como te valoras a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú mismo no crees en lo que haces, no esperes que el resto se coma el cuento, o el resto te apoye, o el resto crea en lo que haces. El cuarto tip que queremos dar es ser constante. Por aquello de que él piensa en inglés, hay tiempo. Consistence, constancia, ser constante. Y el quinto. El quinto. Sí, me mando con el quinto. Aquí lo que pone el quinto malo. La humildad. Sí señor. Tenemos que ser más humildes y sencillos que China y Maradona juntos. Porque eso en la vida es realmente lo que la gente valora de uno, ¿cierto? Cuando uno va en la calle y uno ha logrado algo en la vida y la gente se le acerca. Oiga, muy chévere su trabajo. Me gusta lo que hace. Esa humildad de tomarte el tiempo con cada persona que admira tu trabajo, sea una canción, sea un comercial, sea un cuadro, lo que tú dijiste, sea cualquier cosa que tenga arte. Es supremamente importante somarse. Es importante tomarse el tiempo, ¿sí? Para alimentarse de la energía de esa persona que te está dando algo positivo. Y la humildad es la clave de todo, pienso. Claro. Nosotros, no por hacer algo bueno, somos más que otras personas. Eso es nuestro mensaje para ustedes. Le tenemos una invitación. Si usted quiere ver a estas tres bellezas juntas. En vivo. En vivo cantando. Juntas pero no revueltas. Aunque también, ¿no? Si usted quiere tocarle el bigote a Lucas, o quiere que este señor le hable como Ricardo Jorge, o quiere ver si este cabello mío es de verdad, lo invitamos... A ver. Mirad. Mirad. Es verdadero. Este no. Este me lo he puesto hoy para el video. No, no, no. No, no, no. Esto es porque no tiene de dónde jalar. Lo invitamos es... Nos invitamos a todos este viernes. Este viernes 11 de mayo. En la hamburguesería de la 85 en Bogotá, Colombia. Son dos horarios. Un concierto que va a dar la banda de mi querido amigo Julián, que se llama Roca. Cada poco. Frijol TV, ¿va a estar quién más? Cactupus, Frijol TV y Roca en la jornada de la tarde. Así que los esperamos a las 4 de la tarde, más o menos. Pueden estar llegando a la hamburguesería. Va a estar muy chévere. Y en la noche vamos a tener el show principal. Que es a las 11. Que es a las 11 de la noche. Cerrando Roca. Antes de Roca. Frijol TV. Frijol TV. Y Aleja. Abriendo la jornada de la noche. O sea, son dos conciertos en uno. Uno a las 4 y media para todo público. Para todo público, incluyendo sobre todo para los menores de edad. Y en la noche. Para que no tengan excusas de que no, que es que entonces... ¡Ay, que no me voy a entrar! No. Y que no salió con la... Con la... Con la... Con la... Que era falso. No hay que llevarla. No importa. Las 4 de la tarde llegan todos los menores de edad. Desde los 6 años hasta los... Hasta los 50. 150 años. Y allá cantaremos. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Allá vamos a estar haciendo el show de la noche. Pero en la tarde para todo público. Ahora, en la noche quedan muy poquitas boletas. Si, la noche ya está casi full. Y en la tarde está libre. Así que ya saben, se pueden comer el mismo show de la noche en la tarde. A las 4 y media de la tarde en la hamburguesería del 85. O sea que todos los frijoleros, todos los... ¿Cómo le dicen? Los rockeros. Los rockeros. Todos los rockeros. Y los frijoleros. Los esperamos allá el viernes bien perchitos, bien bonitos, con camaritas y todo. Porque los queremos conocer y queremos que canten con nosotros toda la tarde. Allá los espero. Y si me puedo sacar este palo que tengo aquí entre las nalgas ahorita. Apenas terminemos el video. Los espero el viernes sin ninguna... No te preocupes, salen de esta casa a estar sin palo. Tranquilo. ¡Chao señores! ¡Chao! ¡Nos vemos en el próximo living room! Y este viernes en el concierto. Me antojé unos frijoles con presoña. Nunca para los brazos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!